¡Suscríbete al canal! No, no quiero hacer esto, quiero hacer esta, gracias a todo corazón, vale. Hay que hablar con Luz, el clan diamante, el clan diamante estaba... Ah, bueno, no es que esté aquí, es que tengo que ir aquí, vale. ¿Y esto es la...? ¿Esto es la base de la pradera? Esto nada más llegar aquí a la pradera, venga, vamos a hablar con Luz, a ver qué nos cuenta sobre Sammy. A ver, ¿con quién tengo que hablar? Luz, hola. Tú eres Luz. Cuéntame. Ah, tú te deseas José Ángel, el niño me ha hablado mucho de ti. Gracias por atender a mi encargo, te explicaré en qué consiste. ¿Sabes? Aquí estoy. Cuando era pequeña me perdí en una ocasión en la pradera obsidiana. Paqué llorando de un lado a otro hasta acabar finalmente en un campo de preciosas flores. Y ahí había visto un Pokémon que no había visto jamás. Me fue tan triste que me entregó una flor y me mostró el camino hasta un lugar seguro. Si no hubiera sido por aquel Pokémon... Me gustaría agradecerle su gesto porque no tuve la oportunidad de hacerlo en aquella ocasión. El caso es que no he logrado dar de nuevo con aquel campo. Y quizá tú tengas más suerte. Pues ahora tengo esta pista. Oh, la Gracidea, que es la flor de... De Ximing, ¿no? Una flor que se suele regalar en ramos para expresar agradecimiento en ocasiones especiales, como cumpleaños. Es una Gracidea, la misma flor que me entregó aquel Pokémon. Te lo ruego, que encuentre ese campo de Gracideas de la pradera obsidiana. Ah, y tengo que buscarlo. Yo que sé dónde está eso. Mira que yo me he recorrido esto entero, eh. No sé dónde está el... No sé dónde está el campo de Gracideas este, eh. Pobre, si no tengo ni idea. No tengo ni idea, eh... Sabéis lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, estoy buscándolo. Estoy buscándolo, ¿vale? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Vale, 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 vale. Petición 92, muy bien. Pradera obsidiana. Está en campo de Aromasflor. Vale, va a estar en campo de Aromasflor. Al oeste de la base pradera. Ah, joder, está aquí a la derecha. Ah, el resto. Bien, ¿en serio? Aquí he estado yo, en el campo este. Deja de hacer el tonto con el... Con el... Con el... Con el... El Wirtier. Vale, el campo de Aromasflores es todo aquí. Aquí he estado yo. Y he atrapado Pokémon aquí y tal, sí. ¿Y eso dónde se encuentra? Esto de aquí no son gracideas. Eh, pero aquí... Aquí hay cositas. Aquí esto... Esto... Parece que este es el campo de flores que... Luz estaba buscando. Este... ¿Es el campo de flores de cuando me perdí de pequeña? Las flores han marchitado, pero recuerda a la perfección de la zona. Estoy seguro de que es aquí. Oh, es el Pokémon que me ayudó hace años. No sé si te acuerdas, pero me ayudaste cuando tan solo era una niña. Gracias a ti regresé a casa a salvo. A ver... Gracias de todo, corazón. Ojo. Las flores. ¿Y lo has metido? ¡Eh! Buah, qué guapo está el Saiming, tío. Me encanta Saiming porque es el primer Pokémon de evento que... que tuve yo en Pokémon. Es el primero, tío. Fui al game con mi Nintendo DS y... y conseguí a Saiming... a Saiming de evento. En su momento. Buah, bueno. Me trae muy buenos recuerdos a Saiming por eso, tío. ¡Ey! ¿Qué es lo que? Muchas gracias por todo, José Ángel. También se las da la helena por la recomendación. Supongo que te quedarás aquí para estudiar Pokémon, ¿cierto? Que te vaya bien entonces. Hasta luego. Bueno, para estudiarlo y para capturarlo, ¿no? Si es posible. Entiendo yo que sí. Captura Saiming. Vale. Ahora mismo no lo estoy viendo yo aquí, pero... Vamos a guardar la partida. Y... Saiming. Está salido. Ah, mira, ahí está. Vale. ¿Qué le gustará de Saiming? Hostia, está en el 70. ¿Qué le gustará de Saiming? Supongo que... Un cebo de grano irá bien, ¿no? Si es para Pokémon terrestres. ¡Ah! ¿Pero cuándo se supone que me ha visto el Saiming? ¿Por qué está huyendo? ¿Dónde vas? ¿Dónde va el Saiming? Además, no me salía que estuviese alerta ni nada. Ah, pues ya... Ah, vale. Ya está. Ya está. ¡Qué bien! ¡Vamos! Está bien atrapado. Ahí está. Venga. Está guapo. Bueno, no es un super evento. Lo del Manafin, por ejemplo, te lo tienes que currar más, pero... Pero está guapo, tío. Está bien, ¿eh? Vale, pues... Volvamos. Yo no sé si había tareas de alimentarlo o de no sé qué, pero... Pero... Como que no puede seguir si estamos... Vamos a ver las rayadas del juego. Vamos a ver las rayadas del juego. Estás contento de que no puedo seguir por aquí, tío. Si, si, si. Aquí es el... Madre mía, las rayadas. Madre mía, las rayadas. Venga, vámonos. Bueno, ¿me está marcando? ¿Ya me está marcando otra vez lo de esta ola de los lagos? Que no. Es que esto no hay que contárselo al profesor Lavender ni a nadie. ¿Dónde tengo que ir para esto? Misterioso poco más nuevo lo que aparece en el risco riscoso por la noche. Vale, risco riscoso. ¿Esto dónde es? Esto es en la ladera corona. Vale. Bueno, vamos a ir para allá. Hola profesor, he capturado un saving. Ahí está, nivel 70. Yo no sé si había algo de alimentarlo, pero no me he dejado alimentarlo, eh. El tío ha cogido ese aido. Y me ha atacado sin que me estuviese viendo ni nada. A ver. Vale, no había nada, no había nada. ¿Ves que es que lo he visto usar fogonazo? No, lo que a mí me ha tirado creo que es un energy ball, no un fogonazo. Bueno, ya completaremos la entrada también de Pokédex de Syming. Volvamos a la villa. Volvamos a la villa. Y ahora vamos a ir a por Darkrai. Y con eso, en principio, completaremos los míticos de la generación. Y esto, esto es... Risco, riscoso. Vale, podríamos ir a la segunda... A la base de la montaña. Vamos a ir a la base de la montaña. Y tiene que ser de noche. Tiene que ser de noche. Así que... Vamos a dormir. Vamos a dormir para ir a por Darkrai. Darkrai me mola también bastante. Además tiene el Dark incluido en el nombre, ¿no? Como cierto youtuber. Que antes se llamaba así. No sé si os sonará. Vale, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Vale, vale, vale. Vale. Esa forma de bajar es la más... Yo creo que es la mejor, la más rápida. Hola. Oh. Qué guapo está Darkrai, eh. Qué guapo está, tío. Está muy guapo. Darkrai está muy guapo, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieres pelea o qué? ¿Quieres pelea o qué? Bueno, pues espérate que guarde la partida, ¿vale, Craig? Venga, y ahora ya te doy pelea. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate que me va a tirar cosas. Que me va a tirar cosas aquí el Darkrai. Vale. No. ¡Hostias! ¿No se ha metido? ¿Y? ¿En serio me ha llevado? ¿No? Vaya, vaya lanzamientos estoy haciendo, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este, tío? Vamos a ver. ¿No le puedo tirar estos objetos o qué pasa? Pues yo no me estoy enterando. O un Guri. O un Guri. Parece que no. ¿Qué hago? ¿Entro combate con él? Es tipo siniestro. No me estoy enterando yo de esto. No me estoy enterando yo de esto. ¡Ah! Que yo no le puedo golpear, pero le voy a decir mentiras cosas. Tú, 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 tú. Yo no me estoy enterando de esto para nada, eh. Vale. Igual si le traigo a Pokémon cerca. Simplemente. Tú, tú, tú. ¿Cómo se ha capturado el Darkrai, tío? ¿Qué? Vale. Me va a atacar, ¿no? Me ataca. Me ataca. Para. Para. ¿Cómo se atrapa el Darkrai? Tío, es que yo he llegado a un punto en la vida ya que... Estas cosas de... Hacerme la dala de vino... Pues no. Pues no, no me apetece, ¿sabes? Tendrás que luchar contra el Darkrai. Ya. ¿Y qué tengo que hacer? Puedo predecir dónde sale a continuación buscando el círculo mordado que anticipa su posición. Acércate a uno de esos vórtices mordados donde sale el Darkrai y espera el momento justo en que este aparece. Una vez salga, lanza el uno de tus Pokémon para comenzar a un combate contra él. Hostia, pero... ¿Y a qué negocio tienes que ir, sabes? Vale. Dice que también te puedes esconder para que Darkrai te pierda de vista. Me voy a joder. Vale, ahora me han perdido de vista. Vale, ahora Darkrai me han perdido de vista. ¿Qué le gustará al Darkrai? ¿Un fuego de agua le gustará? Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo que esté por ahí entretenido. ¿Qué le gustará al Darkrai, tío? Vale, creo que... No habéis visto ni de coña. ¿Qué es eso rojo que ha salido ahí? Buah. Lo he puesto demasiado cerca. Me ha puesto demasiado cerca, pero aquí no me está viendo, ¿no? Se ha movido, se ha movido cuando le he tirado al cebo. Ahí está. Te voy a tropar, te voy a tropar, ¿eh? Pero creo que te detecta a distancia, a ver. Pues que ha visto el cebo. No, no, no. A ver. No está haciendo ni caso el cebo, ¿eh? ¿Qué? No, venga, no me jodas. No me jodas. Sí, pero eso no me ha visto. No me tiene ubicado, tío. Es imposible. No me tiene ubicado, tío. El Darkrai... El Darkrai viene a estar tocando a mí los huevos. ¡Hombre, ahora! ¡Ahora me he dejado de tocarle! ¡Madre mía, tío! No estoy diciendo nada, tío. El Darkrai está... Está... Está volado. Está volado. Vamos a tirar un pulso dragón. No creo que lo mate. Vale, no lo mato. De hecho... No lo mata otro. En principio no lo mata otro. En principio otro pulso dragón no lo mato. De todas formas le voy a tirar uno en estilo rápido. ¡Aaah! No ha golpeado. A ver, a ver, a ver que yo me entere. Yo tenía dos turnos, ¿eh? Yo tenía dos turnos. Ah, vale. Pero para eso tenía que golpear con el estilo rápido, ¿no? Supongo. Claro, tendría que haber golpeado con el estilo rápido para que hubiesen sido los dos turnos. Bueno, vamos a dejar en amarillo. En rojo. Vale, en rojo. Vale, Gudra me lo va a matar. Sí, me lo va a matar. ¿Qué le puedo sacar que resista a este señor? Ursuluna es normal. Pero me está atacando siniestro. Vale, siniestro. Siniestro le va a resistir seguro. Vale, y ahora Darkrai. Una Ultra Ball. Venga, un Ultra Ball para ti. Estás en rojo. Buen punto para atraparte, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí está, chicos. Darkrai atrapado. Mira, por lo menos no ha molestado mucho al atraparse. Se ha atrapado la primera. Impresionante. Ahora podremos respirar tranquilos. Sí. Nadie más acabará cautivo de sus pesadillas. Bien. Creo que emprenderé el camino de regreso. Nunca te olvidaré. Hasta pronto. Pues de nada, crack. De nada. Nos llevamos, chicos, a Darkrai. Y con esto, en principio, completamos todas las peticiones. Ya no hay más peticiones pendientes. Mira, aquí no hay ninguna. Aquí entramos. ¿Peticiones pendientes? Ninguna. Por cierto, todas esas estrellas son los Volutas Spiritum. Aquí tampoco hay nada pendiente. ¿Aquí hay algo pendiente? No. Aquí no hay nada pendiente. Pues, chicos, podemos irnos tranquilamente a la villa. Y desde la villa podemos empezar con las encomiendas principales, que son básicamente de ir a por los legendarios. Vamos a ir a por los legendarios. Que ya estos que estábamos atrapando también son legendarios, legendarios, míticos. Se llamanlo, como queráis. Los Marafi, los Fion, los Darkrai y los Saimin. A ver, ¿y tú qué has hecho? Pues mira, te he visto ya usar Brecha Negra. Vale, habrá que usar con el Brecha Negra o la Sombra. Vale, muy bien. Muy bien, ese Darkrai, chicos, atrapado. Venga, va, va, va. Qué bueno, tío. Qué bueno. Y todavía nos quedan legendarios, ¿eh? Todavía nos quedan. Bueno, es que si no es la región como más legendarios que hay. Bueno, esto no es si no, es si subí, pero vamos, me entendéis. Es la región como más legendarios que hay. Vale, ¿a por qué vamos primero? Mesprit, Azelf y Axie. Venga, vamos a ir primero por Mesprit, ¿no? Ya que me lo pongo en ese orden. Venga, por Mesprit el primero. Y ya está, ya no hay más historia. Vale, vamos a por Mesprit el primero. Que entiendo que estará, pues, en el lago... El lago Veraz. Está en el lago Veraz. Justo donde fuimos la otra vez. A por... A por la parte, ¿no? Para crearle después la cadena roja. Voy a hacer una bajada por aquí. A ver si veo algún Pichu, tío. A ver si por lo que sea veo algún Pichu, ¿no? Mucho Drift Loom, ¿no? Que pasa que es de noche, ¿no? Si ves de noche y me da a mí que hay mucho Pichu, no voy a ver yo por aquí. ¿Subes? Vale. No subió, pero es que... Ni subió ni me dejaba sacar a la Snizzler. Era como, vale... Hola. Déjame hacer algo. Vale, chicos. Vamos a ir a por Mesprit. ¿Guardamos antes de entrar? No, no creo que haga falta, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, no perdemos nada por guardar. ¿Qué? Pues, pum. Guardamos. Venga, ya está. Guardamos. Perfecto. Ya está. Vamos por adentro. Ojo. Hola, ¿qué pasa? Vale, podemos luchar contra él. Vale, tú vas a estar teletransportándote. Vale. Vale. Tío. Me gustaría atraparte así. Vale. Por la espalda, por la espalda. Por la espalda es como crítico. Es como que es más efectivo. ¡Vamos! Ahí está. Tío. Me gusta bastante más atrapar a los Pokémon así. Me gusta bastante más. Vale. Estoy quedando a Pokémon Guardián de dos lados por atrapar. Vale. Bien. Perfecto. Pues, mira, ya tenemos a Mesprit. Ya tenemos a Mesprit, chicos. Claro que sí. Muy bien. Pues el siguiente va a ser... A Zelf. El siguiente va a ser... A Zelf en el lago Valor. Vámonos. A la base, sí. Vámonos a la base. Y voy a... A ti te puedo comprar... Te puedo comprar bolas lodo de estas o... O algo. O algo que me ayude a dejar... Vale. Las bolas perrejosas. Algo que me ayude a dejar los Pokémon aturdidos. Por cierto, 15... Vale. Vamos a comprar aquí... Vamos a comprar 12 de estos de... De grano. 17. Vamos a comprar otros... Otros 8 de estos. Vale. Para ir... Para ir bien provistos. Vale. Ir bien provistos de cebos. De diferentes tipos. Vámonos de nuevo a la villa. Esto de tener que ir a la villa. Cada vez que haces algo me da un poco de pereza, tío. Me gustaría poder ir de una zona a otra directamente. Sin tener que pasar por la villa. Pero bueno. Ahí está. El Pokémon atrapado por la retaguardia. No sé qué. Es verdad que me podría enfrentar a ellos en combate. Y ya los vería de... Usar movimientos. Y me contaría para la Pokédex. Pero es que me gusta más atraparlos... Y creo que es más rápido atraparlos. Así como los estoy atrapando yo. Que entrenar en un combate por turnos. Que te esté atacando. Que si no sé qué. Que si no se atrapa. Me gusta más así. Vale. Al lago Valor. A por... A Zelf. Al lago Valor. A por a Zelf. Que ahora mismo no ubico el lago. Vale. Está por ahí. Vamos a hacer un... Un viaje rápido al poblado diamante. Y desde aquí... Para allá. Vámonos. Se ha bajado solo. Se ha bajado solo. No sé por qué. Bueno. Sí. Vamos a hacer un guardado aquí. Perfecto. Ahí está. Y para adentro. Oye. Pues con la tontería hoy... Se ha inmindar. Que le debemos atrapar al trío del lago. Dios. Bastante cosita. Vale. A Zelf la otra vez. Se estaba transportando todo el rato. No sé si ahora va a ser igual. Hola Zelf. ¿Te vas a estar transportando todo el rato? Uy. Solo con dos. Vale. Solo con dos. Lo hacemos crítico. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Es que dejarlo solo aturdido con dos. Tío. Esto es una maravilla. Escapate todo lo que quieras. Escapate todo lo que quieras. Yo no intento hacer críticos aquí. Vamos. Ahí está. La tercera. Guau, guau, guau. Es que esto... Esto está muy guapo. Tío. Yo prefiero anotarlos así. Es que... Es otro nivel. Es otro nivel. Vale. Vámonos. Por cierto, estoy jugando ahora mismo Horizon Forbidden West y hacer la comparativa en gráficos con este juego y... Y es para echarse a reír, ¿eh? Es para echarse a reír un rato. ¿Uy, eso es? ¿Uy, qué es? Vale. Vale. Dejamos al Whiskas aturdido. Yo creo que los Pokémon de agua es más fácil así, ¿no? Que con cebos. Con los cebos me parece que es bastante más complicado. Bueno, eh... Pues hemos atrapado en Whiskas. Hemos atrapado en Whiskas. Bueno, por ahí completando Pokédex de Whiskas, tío. Whiskas alfa, además. Whiskas alfa. A ver, ¿esto cómo va a actualizar Whiskas en Pokédex? ¿Veis? Además, lo de la retaguardia viene ahí, tío. Te viene marcado aquí en las capturas. Es que es más efectivo. Es más efectivo de atrapar así. Mira, en ocho lo tenemos al Whiskas. En ocho. No está nada mal. Y bueno, cel... O sea, ahí está. ¿He visto tareas de verlo usar autodestrucción? Me ha parecido ver... Me ha parecido ver eso, eh. Me ha parecido ver eso, eh. Joder, mía autodestrucción, dice aquí. Increíble. Bueno, siguiente. Está siendo bastante rápido esto de los Pokémon de los lagos, eh. Pero sí, tened en cuenta que también es un Pokémon que ya habíamos visto. Que no es la primera vez que vemos al trío del lago. No es lo mismo que, por ejemplo, pues lo que hemos visto de Darkrai, de Sainte, ¿no? Que tenía aquí un poquito su historia, su cosita. A esta gente las habíamos visto ya. Vamos a ir hasta el Poblado Perla, sí. A ir hasta el Poblado Perla. Y desde aquí... Está en esa dirección. Vale, vamos a tener que escalar, eh. Vamos a tener que escalar. Para llegar a la cima. Para entrar al lago. Habíamos haber ido por la parte de la cascada, pero bueno, habría sido lo mismo. Habría tocado escalar. Tío, me sigue... Me sigue haciendo gracia lo de los ojos del personaje ahí. Súper abierto, súper blanco eso. Eso está, entiendo yo, por hacer la gracia. Vamos. Queda raro, queda raro. Bueno. Chicos. Lago Agudeza. Axie. Y... Guardar partida. Y guardar partida. Estamos cerca de los 200 Pokémon atrapados, eh. No está nada mal. Axie es el último. Si con dos polas pegajosas lo dejamos aturdido, lo vamos a traer bien. Axie. Qué tal. Una. Dos. Efectivamente, al igual que a Zelf. Con dos lo tenemos. Le hacemos aquí un ataque a la retaguardia. ¡A la primera! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Ah! Ahí está. La tabla Draco. ¿Cómo? La tabla Draco. ¿A cuento de qué me da en la tabla Draco el trío de los lagos que es de tipo psíquico? No le veo la explicación, eh. No le veo la explicación. No, no se la veo. No se la veo. Para nada, eh. No se la veo para nada. Voy a irme ahora a comprar... Voy a comprar como 100 bolas, eh. Porque mira, he comprado 20 y me he gastado ya 12. Voy a comprar ahora bien de bolas. Vale, pues el primero está listo. Espérate, no me voy a ir de aquí porque vamos a activar la siguiente encomienda. Vale. No es aquí, no es aquí. No es aquí. Bueno, hay una de la tabla del templo puntaneo, pero vamos a ir en orden. Me gusta ir en orden. Me gusta cerrar cosas en orden. Sí, bueno, voy a informarte de los avances y voy a volver a la villa para irme a la isla de escupefuego. Parece que es el siguiente punto. De hecho, habíamos hablado y creo que no ha sido en este episodio, creo que fue en el episodio anterior con Erio y con Nacara. Vale, aquí está Axie. Bueno, Axie registrado. Falta completar su entrada de Pokédex. Vamos a volver a la villa. Volvemos a la villa. De aquí nos vamos a la Costa Cobalto. Y a la isla escupefuego. ¿Dónde está Geatran? Claro. Escupefuego, ¿dónde está Geatran? Me voy, me voy tal cual. Sí, me voy tal cual, claro. En principio, sí. Hay una aparición masiva de Ambipom. Podríamos echar un vistazo, ¿no? Pero un vistazo, un vistazo. No hacer la aparición masiva completa porque si no va a ser muy pesado. Pero echar un vistazo a ver si alguno de los cuatro primeros que aparecen es Shiny. Me ha parecido ver que estaba en esta dirección. Un poco lejos, ¿eh? Está un poco lejos. Buen idea. Joder, otro gloomía o alfa. ¿Cómo está el gloomía o alfa, no? He pesado los alfas con gritar y tirarte, tío. Me parece bastante molesto de gritar y tirarte de la montura. Por Uli, por ahí, la miau, no sé qué. ¿Dónde es esto, tío? Ahí abajo. No, no hay ninguno Shiny. No hay ninguno Shiny. Me voy. Me voy, me voy, me voy. De hecho, me voy con un viaje rápido. Vámonos. Hola, Nina. Voy a por hacia atrás, ¿vale? De hecho, me hace gracia porque antes me estaban aquí Erio y Nacara preguntando por Nina y Nina está justo ahí detrás. No entiendo, ¿sois tontos? ¿Sois tontos o qué? ¿Ojo? Hostia, pensaba que íbamos a tener que subir al interior, a la cima del volcán o algo. No, no, no. Está aquí, está aquí. Está aquí, es atrás. Ten cuidado, José Ángel. Ya, ya. Tendré cuidado. Ah, que esto... Claro, que esto empieza ya. Que esto empieza ya. Que esto empieza ya. Que esto no para. Espera, 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 espera. Ahora, ahora estoy levantado el suelo. Vale, guardame la partida. No he comprado, no he comprado, no he comprado, no he comprado bolas perajosas. ¿Está aturdido? ¿Solo con dos está aturdido? Ah, que aquí hay bolas de lobo. Ah, pues mira, no va a hacer falta las bolas de lobo. Se ha atrapado la primera. Hostia, qué bueno, Geatran. ¿Qué pasa? Tabla cero. Vale, tiene sentido. Pongo a cero. Uf, creo que hasta ha bajado un poco la temperatura. Es cierto que el calor que desprende en Arcan y Geatran, sumado el del volcán, hacen que esta isla no sea un lugar precisamente fresco. Dime, Herio. ¿Hacía falta que yo viniera? Yo diría que sí. Como Gerarca de Clamperla ver de primera mano qué está ocurriendo en los altares señoriales es una parte importante de su trabajo. ¿No cree? ¿Lo dices en serio? No he podido evitar preguntarme si Nini se estaba vengando de alguna forma tras todo lo que ocurrió con Graulis. Oh, no. Imposible. Creo que le dices si que ha mencionado algo de tener mano dura con usted. Lo sabía. A Graulis lo trato con todo el mimo del mundo. Pero para mí no tiene de eso. Os he dejado muchas gracias por habernos prestado tu ayuda de nuevo. Espero que no te importe que nos marchemos ya. No, no. Aquí tampoco tengo yo nada que hacer. Bueno, voy a coger la bola de helado de esta que hay por aquí tiradas. Vamos a coger todas las bolas de helado de aquí tiradas. Oye, pues que es una tontería, chicos. Que así que nos quitamos todo lo de generoso, ¿eh? Bueno, todavía queda alguno. Mira, 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 mira. Las bolas de helado, yo no sé si son tan efectivas como las bolas pegajosas. Pero bueno, con todas las que he cogido las utilizaré, por supuesto. ¿Me dejo algo o no? No me dejo nada. Todo guay. Ha sido muy fácil de tener para ver que la Tram. Además, si os fijáis, o si os habéis fijado, ¿no? A los del lago, me aparecía con dos rayas verdes lo de la captura y al geatrán, ¿no, tío? Al geatrán me salía en amarillo, incluso. Como que no era muy, muy probable capturarlo. Pero sí que lo hemos atrapado. Así que nada. Yo con esto... Con esto. Con unas bolas pegajosas que voy a comprar. De hecho, voy a comprar... Vamos a comprar otras 30 Ultra Wolves. Y voy a comprar 40 bolas pegajosas. ¡Pum! ¿Me he dejado la pasta? Sí. ¿Va a ser necesario? Probablemente. Ahora le busco la vender. Le vamos a informar de que haya atrapado hacia Tram. Mira, hacia Tram en el 70. ¡Pum! Atrapado. Fácil. Fácil y sencillo. ¿Me da mil? No es mucho. No es mucho. Pero yo tengo por ahí un de esas para vender. Tengo pepitas y tengo polvos estelares y historias de estas. Ejemplos de captura 2-1. Evidentemente no hay más. Y... Vale. Pues ya está. Ya está, chicos. Pues ya está. Ya está. ¿Qué tengo pensado hacer? Bueno, sí. Tengo pensado hacer... Volver a la villa. Pero bueno, esto lo puedo hacer yo ya por mi cuenta. Chicos, gracias por ver este episodio. Hemos atrapado a... ¿Cuántos? Hostia. Pues hemos atrapado a Shining. A Darkrai. A Geatran. Y al trío del lago. Hemos atrapado 6 legendarios. Ni tan mal el episodio del día de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos con más legendarios en el siguiente. Chao.